Y siempre se queda como más grabado en la memoria o la experiencia que si hubiera tomado nada más una foto. Entonces, por eso siempre me gusta cargar con una libreta para dibujar. Cuando trabajo, siempre empiezo en la libreta. Puede ser a veces una idea escrita nada más. Después, dentro de la misma libreta, empiezo a hacer algunos bosquejos. Empiezo a armar como collage o encuentro las fotos, las imágenes que necesito. En mi proceso sí me paso a lo digital. Armo la composición en la computadora y después ya me paso al lienzo. Pero siempre empieza como una idea escrita o como un pequeño boceto en mis libretas. Dibujo una vaca con un cuadro. La idea de estos animales que están como en espacios humanos es hablar un poquito sobre la relación entre los animales y las personas. Al mismo tiempo que nuestra relación como animales. Nuestra, digamos, dualidad que siempre está como en conflicto entre nuestro lado racional y nuestro lado más instintivo, más animal. Y bueno, esta sería como parte de esa idea. Soy César Córdoba y soy pintor. Nuestra, digamos, una vaca con un cuadro. Gracias.